Estamos esperando ya un incremento de pérdida de un 90%, sino que el 100, ¿verdad? ¿Qué más quisiera uno? Vender todo este fin de Navidad. Vendedores de dulces y golosinas esperan una franca recuperación en sus ingresos para este mes de diciembre, todo esto ocasionado por la flexibilidad en las restricciones sanitarias al registrar una marcada disminución de casos por coronavirus en el sur de nuestro estado. De hecho ya tenemos más apertura en la materia porque no teníamos ni siquiera materia prima para vender. Ahorita ya todo ha sido mejor en comparación del año pasado. Señora Duque, el año pasado que fue lo más duro de la pandemia, ¿hubo momentos en que pensaron que iban a cerrar? Definitivamente sí, el año pasado tuvimos muchas pérdidas, la verdad, muchas materias. Usted sabe que lo que vendemos es materia prima y son alimentos, tienen caducidad, entonces sí, sí hubo muchas pérdidas, pero este año ya nos hemos ido recuperando poco a poco. Tan solo el año pasado, cuando la curva de contagios permanecía en números rojos, los empresarios tuvieron que deshacerse de la mercancía tras alcanzar la fecha de caducidad por la escasez en venta. Pues si seguimos en semáforo verde, sí, ¿verdad? Y qué más quisiéramos nosotros que se abriera posadas para poder nosotros ofertar y vender nuestros productos. Principalmente las piñatas. Piñatas, dulces, sí, lo principal, las piñatas. El año pasado casi, sí tuvimos ventas, ¿verdad? No nos podemos quejar, pero pues esperamos que este año todavía podamos tener mejores ventas que el año pasado y nos podamos pues agarrar un buen ritmo y recuperar. A mediados de 2021, dulceros y comerciantes expendedores de este producto han experimentado buenas cifras al registrarse la apertura de salones de fiestas infantiles. Para el presente mes de diciembre esperan alcanzar ventas de hasta un 90% entre la comercialización de golosinas y piñatas para las tradicionales posadas y fiestas de fin de año. En City Channel encontraste la noticia.